Gracias por continuar informándose con nosotros, escuche atentamente, se ha planteado ya el uso de grilletes y brazaletes electrónicos con el objetivo de descongestionar las cárceles del país, pero anuncian que debe comenzar específicamente con personas procesadas, esto para descongestionar en al menos 3.000 privados de libertad cada uno de los recintos penitenciarios que hay en Honduras. Entonces, nuestro compañero Luis Turón nos va a ampliar esta información en vivo. Adelante Luis, le escuchamos. Así es, gracias compañero del estudio. Me encuentro con el presidente del CODE, don Hugo Maldonado, en relación a este tema de los grilletes, ya que esto se está implementando en el Congreso Nacional, se va a discutir esta ley. Don Hugo, ¿están a favor ustedes de esto? Porque se dice que se pretende descongestionar las cárceles. Este es el motivo de usar esta tecnología. Buenas tardes. Buenas tardes amigo, muchas gracias periodista. Yo creo que no deja de tener un buen sentido los grilletes o brazaletes. El grillete que se pone en el tobillo y el brazalete que se pone en el puño. Creo que esa es una buena medida para no tener una comunidad tan alta, tan alta, de 18 mil privados de libertad, en donde se gasta una cantidad de millones por solo sostenerlos a ellos en los centros penitenciarios. La medida va encaminada para que aquel privado de libertad que logre reunir un buen arraigo a nivel de los tribunales de la República y a nivel de los centros penitenciarios pueda no recobrar su libertad, sino cambiar su estatus de privación al interior del centro penal, a su privación domiciliaria, en donde estos pueden ir a trabajar, sostener a su familia, seguir manteniendo el vínculo familiar y me parece que es una buena medida del Ejecutivo lograr que a ver cuánto puedan aceptar, siempre y cuando se trate de personas que reúnan un buen arraigo de menor peligro para la sociedad. ¿Qué tipo de delitos deben caer en esto, Hugo? No puedo decirle qué tipo de delitos porque eso le va a competir al Congreso Nacional, yo solo hablo del arraigo. Porque aquí decir uno o otro delito, sí se puede démosle la oportunidad a la persona que puede recuperarse, que puede ir a trabajar, que nos dé seguridad que va a trabajar para el sostenimiento de su familia, porque esa familia está extensa y podemos ayudarle desde esa perspectiva judicial y esa normativa del Ejecutivo. Nos parece que es congruente a la situación de muchos privados de libertad que están tirando el grito al cielo, déjenos trabajar. Nosotros queremos sostener a nuestra familia, nosotros queremos seguirle aportando a este país, siempre y cuando, reitero, ese arraigo sea positivo y creo que de esto podríamos sacar unos 3.000 privados de libertad para que sean entes productivos para la sociedad y no estar siendo mantenidos en estas cárceles, ya sea de máxima o de menor seguridad. Gracias, don Hugo Maldonado, presidente del CODES. Han escuchado ustedes, pues, están de acuerdo con esta medida ya que va a venir a descongestionar lo que son las cárceles en el país. Con esto, retorno nuevamente a los estudios.